¿Estás listo? Ya empezó la filo. Esta semana te ahorramos la chamba y te recomendamos algunas mesas de los eventos. Date un tiempo y chécalo. Si tu mero mole es entrarle a la literatura mexicana y además que las protagonistas sean mujeres, no te puedes perder la conversación de Ángeles Mastreta con Laura García Arroyo. Será una delicia literaria. Da cita este miércoles a las 12 horas. Dejamos para la noche dos mesas para la poesía. En una esquina estará Raúl Zurita y por el otro lado Ann Carson. Ambos poetas nos deleitarán el oído. La cita este miércoles a las 19 y 19.30 horas. En tiempos de internet las imágenes son imprescindibles. Apúntate bien. La española Flavita Banana y la argentina Maitena, ambas ilustradoras, estarán al frente de la mesa, abajo el amor y arriba nosotras. Viñetas para el desengaño. La cita este jueves a las 12 horas. Y por la noche comienza lo bueno. En este contexto en donde las mujeres han ido ganando terreno, hay rolas que llegan al espíritu feminista. Por eso, acomódate que hasta tu pantalla llegan René Moy y Vivir Quintana. La cita este jueves a las 21 horas. ¡Oh la la! Uno de nuestros autores favoritos es el escritor español Javier Cercas. Aquí se dio un lujo la filo. Este escritor nos ha relatado historias que van y vienen entre la ficción y la realidad. No te la puedes perder. La cita este sábado a las 13 horas. Y algo que tiene Oaxaca es una gran diversidad lingüística. Por eso escuchar las ideas de Yasna y Elena Aguilar sobre los pueblos originarios es oro puro. Además participará Mardonio Carballo. ¿Neta te la perderás? La cita es este sábado a las 18 horas. Pero bueno, la selección es breve. Si quieres conocer todo el programa, entra a la página de Phil Oaxaca. ¡Nos vemos echando un mezcal!